¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuál fue la primera vez? Eh... ¿Cuál fue la primera vez? Me acuerdo que... mucho, mucho... bueno, un par de años atrás vivían una cosa muy grande eh... vivía una morida y se había escapado Y mi hermano tenía que atrapar la avenida y él correteaba y correteaba y correteaba la avenida. Y mi papá le decía que tenía que atrapar la avenida. Él le decía que no puedo, no puedo, no puedo. Y él le decía como que no puede, si puede, atrapar a la avenida. Siguió, siguió y siguió y hasta que pudo atrapar a la avenida. Y salió mi papá y me dijo que ves que si puedes lo imposible es posible. Luego de esto, mi papá hizo una cena con toda la familia. Hubo muchas felicitaciones a mi hermano por lo que había conseguido que había ganado. Es muy difícil. Y bueno, festejaron hasta muy tarde, hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Todos muy contentos, muy alegres festejando y saludando a mi hermano por lo que había hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!